¿Cómo están mis curiositos y mis curiositas del inglés? Espero que estéis fuertes y listos y preparados porque hoy os traigo una práctica de spelling, pero vamos a matar dos pájaros de un tiro. No vamos a repasar palabras de la lista de reproducción de Vocabue Learning, sino que hoy repasamos verbos irregulares. Vamos a hacer un dictado de 15 participios, así que si no te sabes bien esos verbos, primero repásalos, que por aquí tienes un vídeo para repasarlos que te va a venir fenomenal y después vemos si realmente sabes de qué verbos se tratan. Después del dictado os dejo como siempre la solución para que comprobéis si lo habéis pillado todo muy bien. Así que venga, muchísimo ánimo, coge lápiz y papel y ponte la pila porque empezamos ya con nuestro spelling. Ok, are you ready to start? So ready, steady, go. Comenzamos. A ver qué verbo es este. Ok, number two. T. 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 O. L. D. D. Number three. B. R. O. K. R. O. K. E. E. N. Next. B. E. E. N. Next. B. E. E. G. U. N. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok, we continue. F. L. O. W. N. ¿Los vais conociendo de momento? Bueno, bueno, me contáis en comentarios. Seguimos. S. W. U. N. G. Good. Let's go. T. T. H. R. O. W. N. ¿Conocéis este? A ver el siguiente. S. T. O. D. Good, good. Next. C. C. A. U. G. G. H. T. Venga, 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 que seguro que vais muy bien. Vamos a por más. S. W. E. P. T. Next. D. D. R. I. A. M. T. V. Son muy cortitos todos, ¿eh? Seguimos. S. H. O. W. N. N. Nos quedan muy poquitos. Solo tres. Vamos allá. V. B. Double E. N. Este es muy importante. Siguiente. Este también es importante. Son todos importantes. And the last one. Último. Y terminamos. H. H. I. Double D. I. N. Se acabó el spelling de hoy. Vamos a comprobar si los has puesto todos bien. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tal te ha salido. Si ves que tienes muchos fallos, repasa el abecedario. Y repasa también la lista de verbos irregulares. Number one. B. R. O. U. G. H. T. Es el verbo bring, brought, brought. Ahí tienes las tres formas y significa traer. Number two. T. O. L. D. Es el verbo tell y las tres formas son tell, told, told. Decir o contar. Number three. B. R. O. K. I. N. Se trata del verbo break, broke, broken. Significa romper. Number four. B. I. G. U. N. Verbo begin, begun, begun. Comenzar. Number five. F. L. O. W. N. Participio del verbo fly, flew, flown, volar. Number six. S. W. U. N. G. Swing, swung, swung, balancear. Number seven. T. H. R. O. W. N. Participio del verbo throw, threw, thrown. Lanzar o tirar. Number eight. S. T. T. O. O. D. Se trata del verbo stand, stood, stood. Permanecer. Number nine. C. A. U. G. G. H. T. Participio del verbo catch, caught, caught, atrapar. Number ten. S. W. E. P. T. Verbo sweep, swept, 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 barrer. Number eleven. D. R. E. A. M. T. Verbo dream, dreamt, dreamt, soñar. Number twelve. S. H. O. W. N. Participio de show, showed, shown. Mostrar. Number thirteen. Be. Double E. N. Se trata del verbo to be. Las tres formas be, was aware, been. Que puede ser ser o estar. Number fourteen. H. E. A. R. D. Hear, heard, heard. Oír. Y el último, number fifteen. H. I. Double D. Y. N. Y es el verbo hide, hid, hidden. Esconder. ¿Qué tal te ha salido? Déjame en los comentarios cuántos fallos has tenido. Y no olvides repasar la lista de los verbos o el abecedario si verdaderamente has tenido muchos fallos. Hasta pronto. Hasta pronto.